Ahora somos desempiados La pendeja se cayó, el puto caballo se cayó Hacía una linda porredita, que te dieron burro El pichipurro la violó porque es primavera y la violó Hacía una linda porredita, que te dieron perro El pichipurro la molló, que fue a hablar el puto perro Hacía una linda porredita, montada en una mosca Una mosca para de la pared, en la pared, en la pared Una mosca, una mosca, otra mosca Una mosca parada en la pared Ya son tres, ya son tres Una mosca, otra mosca Vamos a pedir El pichipurro, el pichipurro, el pichipurro El pichipurro, el pichipurro, el pichipurro electricista mamón o minero mamón